Laura Pripan y Ben Foster se han casado año y medio después de comprometerse. La actriz de Orange is the New Black era la encargada de confirmar la gran noticia a través de sus redes sociales. Laura Pripan sorprendía a todo el mundo el domingo, 3 de junio cuando, desde su cuenta de Instagram, anunciaba que había dado el si quiero a Ben Foster. La pareja de actores, que llevaba prometida desde otoño de 2016, cierra así su etapa de noviazgo. Recién casados, gracias por todo el amor y el apoyo. Os deseamos lo mejor, publicaba la actriz americana en redes sociales junto con una foto de los recién casados en color sepia en la que aparecen ambos abrazándose de lo más sonrientes ya convertidos en marido y mujer. La pareja de actores ya son padres de una niña, ella, que nació en agosto del pasado 2017. Dos meses antes, en junio, la propia actriz había anunciado en el programa americano. Live with Kelly and Ryan sus intenciones de formar una familia con Foster diciendo de él, es tan maravilloso, es una bendición. Las bromas de Laura pripaan con su embarazo. Además también habló acerca de su embarazo y bromeó sobre lo rápido que se le hizo todo el proceso. Es un poco extraño porque llega sin avisar, al principio dices no me puedo creer que ya hayan pasado ocho meses, pero luego dices oh dios mío esto necesita salir ya. Gracias. 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 Gracias.